Los números de Perón. El Perón económico. ¡Solo en dos años lo han desorganizado todo! Hay una economía peronista que no es ni keynesiana, ni liberal, ni marxista, ni ortodoxa, ni heterodoxa. Tampoco es un rejunte de la antipatria pirata para robar. Es peronista. ¡Han desquiciado las finanzas estatales! ¡Derrochado las reservas financieras! Es trabajo céntrica, es el laburo por sobre el mercado. Los números de Perón. Buen día, buen día a todos. Bienvenidos, como cada viernes a partir de las 13 horas, a los números de Perón. Este programa, esta propuesta, que hablamos de economía, política económica, de un montón de cosas. Y lo tenemos al aire al compañero, al diputado provincial Carlos del Frade, de la provincia de Santa Fe, para hablar un poquito qué pasó durante el proceso con este perfil de narcoestado, a partir del despacho de 200 kilos de clorhidrato y cocaína que hizo el mismo Eduardo Macera, acá el 24 de abril de 1978. Pero también, este martes pasado, Carlos, buen día. ¿Cómo estás, compañero? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamar. Por favor. No, recordaba que, hablando con Margarita Merén, de la Asociación de Madres Víctimas de Red de Trata, también mencionábamos que en aquella época, dentro del marco de la apropiación y desaparición forzada de personas, también se operó, operaban las redes de trata, fundamentalmente, incluso con la apropiación de niños, de bebés, de niños, y de chicas también, ¿no? Entonces, digo que con la dictadura militar comenzó todo un estado de crimen organizado, incluso transnacional, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Vos que escribiste muchos libros sobre esto, investigaste muchísimo, compañero, ¿cómo estás? Quería saber cómo está la cosa con el narcotráfico en Rosario, si se ha avanzado, si ha, de alguna manera, controlado la situación, o sigue igual. Te escuchamos. Lo que pasa es que hay una gran hipocresía sobre el narcotráfico. Cuando se habla de combatir al narcotráfico, siempre, en realidad, lo que se combate para abajo, para lo que tiene que ver con los últimos, en la zona de la cadena de comercialización, y se deja el flujo de dinero que alimenta el 30% del sistema financiero internacional, nacional, provincial, se deja invicto, eso es lo que nunca se toca. Por lo tanto, lo que hay que decir es que en estos primeros seis meses, efectivamente, hubo una disminución de homicidios muy ostensible, que hay que destacar, que hay que reconocer, pero, en forma simultánea, como no hay explicaciones sobre por qué bajó de esa manera los homicidios, uno tiende a pensar que si no se explican las razones de lo que realmente se modificó, es posible que vuelva a suceder, porque, de hecho, ya hemos tenido también, en estos últimos 15 años, evolución, procesos por allí, entre paréntesis, de la violencia urbana de estas bandas narcopoliciales barriales, como siempre definimos, alrededor de 60 en Rosario, insisto, lo que está por abajo, lo que genera incluso mucho dinero y mucha violencia, como son algunas de esas bandas narcopoliciales barriales, como los monos o la de Alvarado, pero igualmente, lo que es importante destacar, es que, por arriba, por lo que tiene que ver con el lavado de dinero, por lo que sigue pasando por los puertos, especialmente por el puerto de Rosario, en manos de Vicentín, en donde han salido en los últimos 6 años, alrededor de 4 toneladas de cocaína, eso sigue indicto, sigue intocable, porque, insisto, al capitalismo le interesa, por sobre todas las cosas, que siga ese flujo de dinero alimentando de esta manera el sistema financiero, no solamente con el narcotráfico, sino también con el contrabando de armas, sino con la trata de personas, de lo cual recién estabas hablando. Sí, 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 que tiene concomitancia, el tráfico, la red de trata, el tráfico de armas, y el narcotráfico, es un conjunto. Lo que yo también me refería, con Margarita Bren, de que esto comenzó con la dictadura, se recontrainstaló con la dictadura, se profilizó esto, y bueno, después se fue imparable. Claro, porque lo que después fueron modificándose son las personas que forman parte de los nichos corruptos del Estado, porque fue de arriba hacia abajo, eso es lo que se fue reciclando, y me parece que es indispensable tenerlo muy en cuenta, para saber que cuando se recupere desde lo popular la configuración del Estado, tiene que estar al servicio de las grandes mayorías, pero además de estar al servicio de las grandes mayorías, hay que democratizar la democracia, hay que darle participación ciudadana a nuestra gente, para que estén las comunas en los municipios, en las provincias, en la nación, para que justamente el Estado esté al servicio de las mayorías. La educación popular y la alfabetización del pueblo, para que pueda discernir. Exactamente, eso es fundamental. Ah, y no pensarlas, comprarlas como delivery, ya con el pensamiento consumado de los medios de prensa, porque son parte del sistema, o sea, le pregunté en la vuelta a Luis Moreno Campos por qué no acusaron a Macer, a Videla, de narcotráfico, y después tomando un café me dijo, ¿sabes qué pasa? Que Julio Estrasera no quiso. Bueno, esto era... O sea que en algún momento se había pensado eso y no se hizo. Sí, dentro de la causa de la Junta se iba a meter la denuncia por narcotráfico, y si no, ¿cómo lo desarma? Es una cosa... Claro, qué bueno hubiera sido. Claro, realmente qué bueno hubiera sido. Claro, claro, porque además rompías los tentáculos con la andragueta de Italia, con la Cosa Nostra y compañía. Ahí se rompía... Totalmente. Ahora, para que Maceran haya armado una oficina, una sucursal de la Armada Argentina en París, explícame para qué, ahí recibían los pagos de la mafia italiana, por la droga que recibían. No, y además, ahí en Europa, durante la década del 70, el puerto de Marbella era fundamental para la distribución de lo que llegaba de América hacia distintos lugares. No solamente a Europa, sino también hacia Asia. Seguro, seguro. Es una cosa terrible. ¿60 bandas hoy están operando cosas...? 60 bandas en el departamento Rosario, en la provincia nosotros tipificamos 203. Estoy hablando del informe que presentamos la semana pasada en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Casi 60 más de lo que habíamos presentado en octubre del año pasado son las que nosotros detectamos de lo que apareció en informe, no solamente en los medios de prensa de la provincia de Santa Fe, sino también en la justicia federal, en la justicia provincial, hablando con intendentes, con presidentes comunales. Pero como siempre digo, esto es por lo mínimo. Estamos convencidos que tiene que haber más, pero insisto, estamos hablando de los eslabones imperios de la cadena de comercialización que genera sangre ramada de chicas y chicas en los barrios, pero por encima de ellos, en el flujo de dinero grande, eso es lo que resulta invicto. Por eso la gran hipocresía de Javier Villegue, de Patricia Burri, de Maximiliano Pujol, gobernador de la provincia, que hablan del narcoterrorismo, eso en realidad es por abajo, para la filada. Y con eso lo que intentan hacer es meter al ejército en las calles para en realidad reprimir la protesta social. El narcotráfico le sirve como ajuste para generar control social, nunca para combatirlo. Bueno, pero aparte yo creo que ya hay una manifestación, una actitud manifiesta de insanidad mental. Esta mujer, como se le ocurre ahora, va a sacarle radiografías, va a pasar ecografías a los yacarés y a los bichos que hay ahí porque se comieron alohan. No, eso es muy perverso, realmente es muy perverso. Pero yo creo que rayan la insanidad mental, nuestra gente no está mentalmente, no es mentalmente sana, ninguno de estos personajes. Sí, pero están nada menos que al frente del Ejecutivo Nacional, es un problema. Sí, es un problema, es un problema, Carlos. Así que, mira cómo estamos, y la zona franca boliviana todavía sigue funcionando en el Puerto Rosario, supongo, bajo... No, 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 eso dejó de funcionar hace rato, eso tiene que ver con algo que había empezado en la década del 60, que fue justamente a partir de allí después donde viene el cargamento de 200 kilos, pero lo cierto es que ha dejado de funcionar. Todo esto hoy forma parte del grupo Vicentín, porque Vicentín, un sucio internacional de siempre, o Inclamar, que son capitales chilenos, están manejando el Puerto Rosario y han sacado la zona franca de Bolivia. Y bueno, es exactamente igual, o sea, nada cambia. Para los fines que usan el puerto ellos, desde luego que sí. Sí, es raro, ¿eh? Sí, por eso hay que estar muy atentos con todas estas cuestiones y ojalá que los partidos políticos grandes empiecen a hablar de estas cosas. Sí, por supuesto. Bueno, Carlos, ¿algo más que nos quieras comentar como novedad? No, hablamos... Agradecerles, agradecerles y seguir peleando por todo esto. Y por otro lado, saber que estamos difundiendo también un excelente documental sobre este robo delincuente de Guante Blanco, que es el caso de Vicentín, que se damos Pueyos Blancos, que hizo Andrés Cedrón y que ojalá se pueda discutir en los cines, porque todavía el Instituto Nacional de Cine Argentino no le ha dado el permiso para habilitarlo de forma masiva. Así que por eso es interesante que la gente se pueda acercar. Vayan a ver Pueyos Blancos porque se van a dar cuenta de cómo funcionan los grupos económicos. Sí, sí, sí. Sí, a la Bolsa de Comercio de Rosario, hay una banda... Así es. Mamita. Exactamente. Una vuelta tuve un debate ahí bastante fulero con algunos personajes, pero es evidente. Me dicen, no, el banco de comida. ¿Qué banco de comida? Le digo, hermano, sí. Le digo, acá... Acá, acá... La comida para aquí nada más. Claro, claro. Sí, nada, terrible. Bueno, Carlos, abrazo grande, buen fin de semana, compañero. Y nos hablamos para ver si... Un abrazo grande. Listo, a ver si la semana que viene volvemos de vuelta a atacar esto, si es posible. Dale, muy amable. Y este, por favor, pasame los datos del canal de YouTube a donde esté la película para poder difundirlo. No, 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 no está todavía en YouTube. Yo digo, se está difundiendo casi, te diría, como la famosa vieja película de Pino que se pasaban haciendo en la clandestinidad. Sí. Es un cofín y que se abren para pasarlo, se está pasando, y ojalá que se distribuya en distintos lugares del país. Dale, por favor. Es muy interesante. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno. Hablamos con el diputado Provisal Carlos del Fraga. Y nos acompaña en el estudio el compañero Nico Urcle, también, de Esperanza Peronista. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien, bien, bien. Me alegro mucho. Vamos a hablar ahora con un compañero que es Fernando Morales Vieira, que es, casualmente es un hombre muy cercano a Evo Morales, también a Luis Arce, presidente de Bolivia. A ver si podemos contactarnos. Bueno, mientras tanto hablamos un poco de Esperanza Peronista en la juventud, ¿no? Sí, es una agrupación joven, nacida desde el peronismo, para el peronismo. Bien. Venimos peleándola muy a pulmón, digamos. Como venimos trabajando en diferentes elecciones, ahora nos armamos, estamos armando un partido propio. A ver, no vos. Porque creemos que hay que hacer un trabajamiento generacional, lo había dicho alguna vez el general. Sí, obvio. Dentro de lo que fue la escuela superior peronista, y bueno, es un lugar amplio. Estamos en contacto también con el compañero, el hermano Fernando Morales Vieira, de nombre un empresario boliviano, también vinculado al movimiento al socialismo de la República Hermana de Bolivia. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Buen día, Omar. Un gusto saludarte. Gracias por la oportunidad. Por favor, y por favor. Y quería que nos cuentes esta reverberancia, esta repetición del intento de golpe de Estado nuevamente en Bolivia, porque es un estruendo con la extrema derecha mezclada en la región. Es un signo poco vital, poco saludable para la vida de la región, de nuestra patria grande latinoamericana, ¿no? Así, ¿cómo están las cosas, Fernando? Contanos. Bueno, gracias, Omar. Un saludo a la audiencia tuya, principalmente a la comunidad boliviana que te escucha acá en la Argentina, en Buenos Aires. Un saludo para todos ellos y para ti, por supuesto. Bueno, una vez más hemos sido objeto de una, yo diría de una afrenta, porque lo que sucedió en Bolivia fue una afrenta a la democracia, al pueblo mismo. Como tal, el pueblo ha manifestado su decisión democrática y, por lo tanto, es una decisión soberana. Esta circunstancia ha sido vulnerada por quienes, en un deseo de acapararse la potestad de tener las armas, pretenden con ellas imponer una doctrina. Una doctrina que para mí está muy clara, ¿no? Es una doctrina que busca, obviamente, abolir todo el sistema democrático que se pretenda desarrollar. Bolivia es víctima, en ese contexto, de muchas manifestaciones. Sin embargo, en el contexto meramente de lo que sucedió hace, va a salir un poquito más allá de 24 horas en Bolivia, podría señalar que este ha sido un exabrupto de esta gente, una dramática y definitiva atentado contra la democracia, ¿no? Encabezada por un militar que no termina de comprender que las instituciones y el pueblo, pues, democráticamente electas, se respetan. Y digo, digo yo, bueno, vos fuiste víctima también de apremios del último golpe que intentaron incluso asesinar a Evo Morales, pero como empresario industrial, también cercano al presidente Evo Morales y al presidente Arce, formaste parte de las campañas políticas. Pero digo, ¿cómo es posible con la revolución que fue desarrollando, sobre todo la explotación de los recursos no renovables, como el litio y compañía, que llegaban a un desarrollo hasta, creo, que producir baterías y autos? Esta gente vuelve a tratar de implantar los dictados que vienen de este occidente global que intenta con el anglo-sionismo, porque evidentemente Estados Unidos está en otro dilema también. Ayer vi un lamentable debate, que no entiendo, porque dos candidatos que no están en campaña se pusieron a debatir un posible futuro, futura presidencia. Uno es un ex-presidente procesado y condenado por 34 delitos y de otra persona tiene un estado de Alzheimer que ya, neurológico, bastante avanzado, ¿no? Entonces digo, en esa realidad aparece este personaje tratando de pegarle un cimbronazo para instalar nuevamente la... la que ya conocemos ya en la derecha, en Colombia, con el último presidente que hubo, en un montón de lugares donde la criminalidad, porque el último golpe de Evo Morales hubo muchos muertos, mucha gente asesinada. Entonces digo, yo no sé cómo volver de vuelta, parece que estuviéramos viviendo en la época del 60, del 70, es una cosa extraña, no sé qué opinás. Comparto contigo, Omar, las apreciaciones que haces, ¿no? No hay duda de que continúa la idea de lograr un avasallamiento, si tú crees a las identidades nacionales de la patria profunda, se pretende aquello, precisamente por un factor que es crítico, ¿no? Los recursos naturales. Bolivia es el principal... tiene la reserva más grande del litio del planeta. Tenemos la reserva, una de las reservas más grandes del mundo, en hierro. Somos una nación muy rica en recursos naturales, y bueno, siempre ha sido objeto de una mirada con un tinte explotador, ¿no? Siempre, siempre hemos sido víctimas de la colonia que nos han saqueado en los recursos naturales. Alguien dijo que junto con un puente de plata, de pura plata, que se podía ver con la riqueza que salió de Potosí, al lado de un puente de huesos. Claro. Por lo que se ha hecho allá en la patria profunda boliviana. Sin embargo, sí se vuelve a ver... Perdón, que la violencia tenga idea, se demolió un cerro completo para saquear los minerales de plata. Claro. Potosí sufrió ese tipo. La colonia... Bueno, asomente la colonia europea, occidental, hoy anglosajona. Bueno, fue el mismo modelo. Pero vinieron, o sea, vinieron a someter a los nativos que los recibían porque teníamos ya, a diferencia del norte, de las poblaciones originarias del norte, de este lado del sur ya había sociedades organizadas, comunidades organizadas de pueblos originarios. Estos no eran, corrían una carpa y vivían la recolección de semillas y de la casa. No, había industria básica, primaria, o sea, estas eran sociedades organizadas que fueron diezmadas, diezmadas, igual que las provincias unidas de Riva Plata. Yo les recuerdo a los compañeros que le dieron Purredón, Saavedra, eran hermanos de la región del compañero, del compañero Fernando, eran bolivianos, hoy serían bolivianos, digamos, ¿no? En esa época formábamos una sola nación. Bueno, esa depredación, esa demografía colonial, que trató de exterminar, acá hubo lo mismo, la campaña del desierto y compañero, fue exterminio de la colonia, digamos, de la demografía nativa. Una demografía nativa que, como hoy ocurre, si nos comparamos con Palestina, el Estado colonial de Israel trata esa demografía importada de Europa, que ni siquiera son semitas, tratan de desplazar, casualmente, una demografía semita de árabes y judíos nacidos en las tierras de Palestina. Y hace 75 años lo mismo pasó, qué sé yo, con un montón de colonias en el mundo, ¿no? Yo creo que lo de Israel creo que es el último episodio, pero Figati y vos, igual, que así y todo, esta semana hubo un intento de volver al Estado colonial prácticamente precolombino, ¿no? Así que, así que, no sé, el sentimiento, entonces, está, digamos, se normalizó al Estado, el gobierno, sí que hay disputa de proyectos políticos, pero bueno, eso dentro del ámbito democrático de los partidos políticos, ¿no? Absolutamente, y es así como se deben debatir las ideas, ¿no? El ámbito absolutamente democrático, no impuesta, ni impuesto por las armas, de ninguna manera, ni por la manera coercitiva. El debate está abierto, el debate tiene que darse, el debate está para ello, el Congreso está para eso, para debatir, no todos tenemos, o tienen la misma, el mismo punto de vista, y para ello está esa asamblea, el Congreso para debatir. Y, consecuentemente, no deploramos cualquier intento que esté fuera de ese marco legal, democrático y constitucional. La situación se ha normalizado, ha dicho un fuerte pronunciamiento de parte de las organizaciones sociales que son la base del sustento del gobierno actual del presidente Arce, y, bueno, celebramos la valentía del presidente Arce al encarar de manera personal al señor Zúñiga, al subertor, que pretendió, pues, tomar la casa, la casa grande del pueblo, que es la sede de gobierno, la sede del ejecutivo, arrogándose, pues, algún mandato, no sé si bien, la verdad que soy sorprendido. Sin embargo, celebro la posición de las organizaciones sociales, y con esa valentía, ese coraje, esa decisión, pues, a defender lo que tanta vida costó, lo que tanto nos costó como pueblo, como país, a los bolivianos. Eso es algo que hay que celebrar, y, por cierto, agradecer a quienes se han solidarizado con nosotros. Gracias, Omar, por esa solidaridad que has tenido con Bolivia, sus instituciones, y, bueno, ahora lo que debemos es perfeccionar estos modelos de democracia para continuar y mejorar la cualidad, principalmente para beneficio del pueblo boliviano. Y, por cierto, a nuestros pueblos, una nación hermana, y, como tú decías hace poco, pues, recordadas históricamente, sí, evidentemente, pues, hemos tenido un vínculo muy fuerte. Sí, sí. Tanto es así que el primer presidente argentino, Juan Eli Redra, un hombre que nació en Potosí. Claro. Fue el primer presidente de la Junta. Claro. De la... Del gobierno. Sí, sí. Lo que se hizo luego del combate, se desarrolló acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. O sea, esos vínculos de amistad históricos, por cierto, son los que hoy en día tenemos y vamos a fortalecer el mar. Sí, sí, sí. Yo digo, de nación común, porque si tuvimos un compañero como Cornelio Saavedra, gobernando las provincias de Unidos de Río de Plata, somos una nación común. Entonces, por eso digo, nos separan las patriacitas, como diría, como dijo alguna vez Simón Bolívar, como dijo mucha gente, estas patriacitas que inventaron, inventó de pronto la colonia, la recolonización de la demografía británica, ¿no? Cuando estaba sobre los restos, sobre los despojos de los españoles. Pero bueno, tendremos que caminar, todavía recorrer un largo camino para ver si algún día entendemos que proyectos como la CELAT, como la UNASUR, tienden a crear los Estados Unidos del Sur como correspondería, ¿no? Así que bueno, veremos cómo nos va en el futuro. Creo que tenemos que trabajar, seguir educando a las nuevas generaciones, a los nuevos compañeros militantes del campo nacional y popular sobre estas prerrogativas, mirar un poco, en mediano y largo plazo, cómo puede funcionar. Este porque aún en las diferencias, decía Perón, que los pueblos valen en función a la suma de sus diferencias, no de sus similitudes. Entonces es muy importante que si ha sido ciclas, ya se vayan funcionando, vayan amalgamando un solo crisol y entonces pretender ya tener otra cuestión y sin olvidar que el año 2000 parece que nos está agarrando dominados y no unidos. Y este es su problema, me parece, resolver. Así que algo más, Fernando, que quieras comentarme. Bueno, desde ya, un saludo grande a la comunidad, a los hermanos bolivianos, residentes en Argentina, y de que este país hermano, la patria, de la patria grande, está en paz, está ordenado, está tranquilo. Así es. Gracias, Omar, por tu buena voluntad para con la comunidad y doy un saludo cordial a ti, a tus familiares, a los residentes y a toda la comunidad boliviana, aquí y en Bolivia también, donde se te escucha. Muchas gracias, Omar, por la oportunidad. Por favor, nos vemos luego. Un gran abrazo. Hasta luego. Muchas gracias, Iván. Bueno, este, estamos en, si bien está, está, está repartido, diverso el menú, este, venimos viendo cómo están las cosas. Me quedé sorprendido, este, está nuestro querido Carlos Di Mare, que también es del Pavo allá de Rosario. O sea, 203 bandas de narcotráfico en todo Santa Fe. Esto es, este, este grave, 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 el tema de lo que estamos viviendo y, digamos, con un Estado argentino de criminalidad y que no cesa. Parece que, además, se reproduce. Así que, ¿cómo lo ven ustedes, un poco, también, el tema, este, a nivel de juventud, a nivel de peronismo, acá, Nico? Mirá, yo lo veo, lo veo que tenemos un desgaste de dirigentes. Veo que tenemos un problema de que no hay un recambio generacional. Seguro. De lo que las conducciones siguen estando en papel de egoístas y no escuchar a la militancia. Yo estaba escuchando recién al compañero boliviano, al compañero cuando nos solidarizamos con el presidente Arce y con Evo Morales, la verdad que un golpe de Estado en un país elegido democráticamente no es bueno, ¿no? Nos han hecho nosotros en el 70, por eso ha pasado este problema de que hoy decadecemos de cuadros y los pocos cuadros que vamos teniendo se nos van partiendo dicen algunos. Seguro. Y sí, sí, algunos también, sí, 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 o sea, fíjate que, bueno, ustedes tienen raíces, tenés de, sos hijo de, de Urcle, de Gustavo, querido, también, el Frente de Organizaciones Sociales, un trabajo enorme ahí en Villa Tesey para lo que es el hábitat, la construcción popular del hábitat, pero digo, este, esa mística que teníamos, que yo me tocó en los primeros años inclusive de Néstor, que teníamos una mística de trabajo, de, hoy ya no está, hoy es un individualismo. Yo creo que ya no está el proyecto que nosotros vimos. No, 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 es que ustedes vieron ya siendo chiquitos, ya, siendo muy chico, acompañamos ese proyecto de la patria grande de, de, de acompañar a un conductor como Néstor Kirchner que sabía expresar lo que era el peronismo. Seguro. sin correrse del lado, del lado, del peronismo, seguro. Supo contener una patria grande, ¿no? Con el Evo, con... Pero Nico, acá, el congreso de, 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 contra, contra, ¿cómo se llama? El proyecto ese que tenía... La ley de bases. No, 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 el, bueno, es lo mismo, ¿no? Sí. Le digo, pasa los tiempos. La ley ómnibus. No, pero el congreso, el congreso Mar del Plata que se hizo, la contracumbre cuando fuimos con el Evo, fuimos con Chávez. Con Chávez. Bueno, esa, eso, ahora estamos hablando de un golpe de Estado en Bolivia, digo, después de 20 años, 20 y pico de años, volvimos de vuelta a... Es que no supimos entender... A escribir en la pared con un ladillo, o sea, volvimos de vuelta a la prehistoria. Es que no, no supimos entender ni comprender lo que decía el general, vos lo dijiste, estamos en los años 2000 y ya lo sentimos dominados. Dominados, claro. Pero pensaba que Perón era una... Un estadista. No, no un vidente que miraba así, miraba así entre las nubes y decía... No, no. No, no, lo que pasa es que... Es un estadista, un estratega. A ver, después de que se cerró la escuela superior peronista, de que muchos cuadros que dieron la vida por Perón fueron desaparecidos, fueron torturados. Bueno, se nos van partiendo algunos porque algunos ya son veteranos ya de tantas guerras y los que están, a mi modo de verlo, parece que terminaron siendo cooptados. No, no... Y acá el liberalismo, el liberalismo tuvo dos países con un buen laburo. Hay un marxismo liberal, un marxismo analítico que nace en Europa ahí en el 2010, que acá lo importó Ernesto Laclau, ahí cuando se juntaba con carta abierta ahí en el Congreso, en la Biblioteca Nacional. Entonces lo discutí mucho, digo, van a hacer mucho daño, porque decía... Yo, ayer planteaba en otra radio, digo, armemos talleres abiertos de peronismo, talleres abiertos de radicalismo, talleres abiertos de socialismo, que no está mal. que la gente... Que acerquemos la política a la gente. Pero, si no, la gente está en bola. O sea, decir, vamos a votar a Millet porque va a cambiar todo. ¿Qué? ¿Qué es eso que va a cambiar todo? Yo creo que lo que votaron de Millet votaron en el desgaste de los dirigentes que hoy tenemos. Sí, sí, está bien, pero ¿sabes qué pasa? ¿Por qué? Porque no hay una política clara, no hay una política económica, no hay una política laboral, no hay una... Claro, pero metamos el cuchillo hasta el hueso. A ver qué es, cuál es el cáncer que hay. Porque yo no creo que sea eso solamente. Me parece que hay una satisfacción mucho más profunda. Che, vamos a hacer una pausa musical y una pausa tandarística también para poder... Ahí lo tenemos a... Creo que... Sí, maravillosa, ¿no? De Jaf, de Juan Anteño Ferreira. Una de las versiones originales, muy bonita. Así que vamos a escuchar, vamos a poner un poco una nota romántica para las compañeras, ¿no?